El ex delantero paraguayo José Saturnino Cardoso aceptó que estuvo renuento a jugar en el equipo mexicano del Toluca, escuadra con la que posteriormente hizo historia como máximo goleador. Cuando llegué tuvimos muchos inconvenientes. Primero no quería firmar, yo venía del Olimpia, fui campeón invicto de Paraguay y habíamos perdido una semifinal de Copa Libertadores. Tenía ofertas para ir a Brasil, Argentina y un equipo de Japón. Cuando me dijo el presidente, te vas a México con Toluca, manifestó. Yo dije, ¿qué voy a hacer en México? En ese momento no quería venir a México. Era un equipo que estaba peleando el descenso, un equipo que tenía altibajos, declaró a una televisora internacional.